Saludos Gracias. ¡Ey! 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 Probando, micrófono, checa, uno, dos. Buenas tardes, ¿cómo estamos? ¡Bien! ¿Bien? ¿No los escucho cómo estamos? ¡Bien! Sí, están bien. Mi nombre es Serco Fuy, es un placer estar aquí, amigos. Estamos haciéndoles la invitación a la invasión de batalla de campeones 25 de junio. No saben lo que les espera, el más alto nivel de freestyle, de improvisación, de rap, con un DJ que es considerado uno de los mejores del momento. Top, puro talento top, así que les vamos a dar la bienvenida, uno por uno. Estas luminarias del arte improvisado, directamente desde Guadalajara, Jalisco, el actual campeón de Red Bull Batalla de los Gallos Internacional, ¡Rapder! ¡Un aplauso, un aplauso, un aplauso! A continuación, el siguiente participante es otro crack jugando de local, el ingeniero, el ingeniero, el único, ¡Skipper Ramírez! A ver, pero vengan, denme un aplauso. Los que no tienen cámara pueden darles un aplauso. ¿Listo? ¿Listo, listo, listo? Sí. Ok, a continuación, esta tarima sobre tarima se va a cimbrar, porque viene directamente desde Ciudad de México, el flow más pesado, ¡Yoica! ¡Yoica, yoica, yoica, bueno! Y el siguiente participante, también campeón de Red Bull Batalla de los Gallos México, con mucha música rondando, mi hermano para todos los Warriors, ¡Lobo Estepario! ¡Bien! A continuación, otro campeón jugando de local, una máquina, unos dicen que es un unicornio, o un garza, no sé, ¡El único! ¡Garza M.F. Saluden al garzacornio, por favor. Y el último de los integrantes de este cotorreo, el campeón de campeones, la leyenda, la verdadera leyenda, el rapero más cabrón, con más títulos, con más campeonatos, copas, el estante, no sé cuántos estantes tiene ya, pero no le caben, ¡Asesino! Ahora sí, un aplauso, por favor, a todos estos campeones que se sientan. Bueno, este es parte, este es parte del elenco de batalla de campeones, pues, se los digo, yo sé que muchos están familiarizados con el freestyle, con el rap, con las batallas, pero para la gente que no sabe qué va a haber este día en este evento, pues, se los digo, tenemos top, top de lo mejor de los improvisadores que han estado, pues, ahora sí que matando todas las ligas, literal, matando todas las ligas, tanto nacionales e internacionales, contamos con vastos campeonatos, reconocimientos, y, pues, esto se está traduciendo a un espectáculo, ¿no? Más allá de la batalla en el sentido competitivo, de ir, este, te vas a ganar un premio, vas a hacer esto, aquí al contrario, ¿no? Aquí lo que vas a dar es una gran batalla, el premio en realidad es el desarrollo, ¿no? El entretenimiento, entonces, siempre que tenemos este tipo de eventos, sale a flote el lado más, que será, ingenuo, podría decir yo, los freestylers, yo que los conozco a todos, porque están en un ambiente de comodidad, ¿sabes? O sea, ahí se trata de sacar tu mejor rima, pero en el sentido de hacer el show, ¿no? De estar haciendo, de motivar a tus compañeros, de motivarte tú mismo, entonces, es un show que se va muy diferente de una batalla, ¿sabes? De una batalla tradicional, eso es batalla de campeones. Entonces, vamos a presentar uno por uno, me gustaría comenzar acá con mi compadre, Yoiker, de Ciudad de México también. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Buenas tardes. Yo soy Yoiker, mi nombre es Emiliano, y pues nada, me denomina como el flow más pesado del país. La gente, eso dicen, ¿no? Yo no podría decirles si es cierto. Y pues nada, bienvenidos a todos, para los que ya saben lo que hacemos, que es el freestyle, para los que, pues, tampoco lo saben, ahorita les vamos a explicar más o menos de qué va, pues, lo que sabemos hacer todos nosotros, y pues nada, bienvenidos. Yeah. Flow pesado. ¿Eh? Me parece que no estoy yo. Flow pesado. Eh, ¿qué hago? Me presento, ¿verdad? No, güey, baila. Ah, va. Los pasos prohibidos. No, tranquilo. Muy temprano. El día del evento. Está prometido. Bueno, yo soy Alan Ramírez, me dicen Skipper, yo soy de la ciudad de Monterrey, soy juego de local esta vez, entonces, pues nada, me gusta el freestyle, soy ingeniero de profesión, por eso la presentación de Cerco Fu, gracias Cerco por alzar mis estudios que sí me costaron. El Inge. El único que estudió de aquí. No, 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 no. Son los buenos. Privilegios, bro. Pero, bueno, esa es excepción, esa es la regla. Pero bueno, eh, nos interesa mucho exponer todo este asunto del freestyle, la verdad es que son gente muy capaz en todo lo que es la disciplina, y pues nada, no sé qué más decir, soy un imbécil, así que, por favor, procede tú. Buena forma de cerrar. A mí me dicen Raptor, soy el actual campeón del mundo de la regla de los gallos. Ahí te sigue el mao también, el mao va a pagar, güey. Y, bueno, también, como mis compañeros, pues creo que respeto la profesión demasiado de todos mis compañeros, y sé que cada que estamos en una tarima termina siendo un espectáculo ejemplar, así que este no va a ser la excepción, estoy muy seguro, y pues muy contento de estar en el pabellón, así que va a ser un escenario que va a ser a prestar para muchas cosas. Exactamente. ¿Qué tal a todos? Yo soy Lobo Estepario, o así es como se me conoce, mi nombre es Yvesan, y estoy muy contento... ¡Salud! Y estoy muy feliz de compartir el escenario con estos monstruos, llevamos ya muchísimos años peleando en el circuito de las batallas, estamos profesionalizándolo, y nuestro objetivo también es llevarlo como a puntos más altos, como lo es este evento de batalla de campeones, que creo que va a tener de todo. Lo vamos a disfrutar, espero que ustedes también lo disfruten, y estamos aquí también para despejar todas sus dudas que tengan acerca del evento. Hola, ¿cómo están? Yo me llamo Mauricio Hernández, me dicen asesino, tal vez me recuerden por programas como el Club del Italiano, en el que estuve bastante tiempo junto a mi mentor Poncho de Nigris. Pues estamos aquí representando batalla de campeones bien contentos con mis compañeros que son increíbles, como ya lo dijeron Joyker, Skipper, que está de local, nuestro actual campeón, que quiero que le den un aplauso porque hizo que México quedara en primer lugar en esta batalla de los gallos de 2020, por favor. Bien, entonces, un aplauso para mi compañero el Rappler, mi hermano Lobo, que también ha estado representándonos por España, por varios lados, Garza, que se ha sumado ya a los grandes de la salsa, aquí de la cumbia del rap, que hace pocos años que empezó a resaltar y ahorita ya se codea con todos los grandes, con todos aquí como nacional, tanto como internacionalmente, ya vienen las competencias fuertes para Garza, ya vamos a ver ahora sí de qué está hecho México, por fin. Y pues nada, yo aquí estoy muy contento de compartir, Monterrey es muy importante para mi carrera, aquí forjé gran parte de mi legado y si no hubiera venido aquí, ahorita no estuviera aquí, ¿no? Dice que profundo soy. Muchas gracias. Dice Garza que si te haces un poco a un lado, de hecho. No cabe, vean, no cabe. Ya me toca brillar, carnal. Saludos para todos, mi nombre es Garza. Garza, mientras él estaba en el club del italiano, yo era el que lo veía en la tele y ahora me toca estar de este lado. Y pues soy alguien, ya como lo dijo este señor, que apenas está como que integrando al máximo circuito del freestyle nacional e internacional. Y pues voy a jugar de local como el ingeniero Skipper, yo no estudié como él, perdónenme. No tuvimos las mismas oportunidades, pero aún así logré forjarme un camino y llegar hasta aquí. Y pues el espectáculo va a estar muy chingón y ahorita les vamos a platicar muy bien cómo va a estar el asunto. A ver, ¿cómo va a estar el asunto? Pues mira, vamos a rapear, va a haber un instrumental y será épico, hermano. ¿Qué tan épico? No puedo decirlo, güey, tienen que verlo. La escala de epicidad. Del uno al nivel cerco. Del uno al Garza. No, no, no.